hola amigos esta vez que me ofrezco más de visado en este vídeo vamos a ver el winners del grupo a de esta banda de 32 de la casta de los narices tablix 7 se enfrentan modif y true en este en este genial genial mapa ahí está me adivinen qué mapa es pero y es el mapa troy no puede no puede ser apocalipsis por las posiciones así que bueno eso es nuestro amigo bts white sé por qué sale y este es true true no están los colores no está bien ha sido rojito y blanco y blanco y azul bueno tenemos a los winners a motive el favorito por todos motifs creo que lo han visto más también definitivamente porque lo han votado un montón de un montón de gente ha votado por motifs 41% miren ahorita está bien parejo motifs 42% leta 25% sam un 25% del chino como ha subido y tru se está yendo para el infierno 8% y miren qué locura por qué qué locura por qué sólo está jugando este winers en el ojo con eso ya bueno vamos ahí bueno tenemos por acá el spawning pool está haciendo un over en over pool en nuestro amigo true ha salido por acá pero motifs llegó temprano así que está molestando ha sacado primero un forge para la defensa así que probablemente meta tercera rápida bts es nuestro amigo tru muy probable vamos a ver o sea que es que hace el señor tru no hay molestando al le metió el pylon así que hay que tomar acción esto está serio esto está serio se queda aquí atacando señor el drone tendría que meter vamos a ver porque acá con tranquilidad motifs va a meter ese nexo un solo canon le hace falta debido a que estamos en una posición bonita no es un high ground como es un high ground está bueno canceló el pylon muy bien está necesita pues para para sacar ese nexo a esta pandilla y tenemos este drone miren lo que hace que se ve toma esta posición lejana para meter la tercera ya tiene 300 y vamos a meter la tercera acá tru estoy con esa duda si tru claro tru es alone es un jugador a mire alone tru a es también pro gamer tru también era pro gamer jugó para el teammate para el equipo 8 y actualmente claro jugada starcraft 2 para sidestorm gaming usando el alias tru ajá 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 dice que le preguntaron hoy y este como es que porque te pusiste alón y por qué te pusiste tru luego no y se puso alón que es como solo porque dice que tenía un diccionario inglés y aleatoriamente tomó una palabra y pum dijo ya esa así me voy a llamar nada más aleatoriamente escogió la palabra que por ahí encontró qué loco cuál es el problema con visu ya le explique 50 mil veces y hay un vídeo que dice visu y las criptomonedas así que tienes que buscarlo en remastered y en youtube visu y las criptomonedas eso es ajá uy cuidado secuela tru por aquí teníamos el cierre pero a intentar meterse a la base uno de ellos pasaba pero lo bloquea muy bien ahí motive con los profs muy bien buen drill no le permite a ninguno solo a ningún solo sterling pasar muy bien tío bien jugado eh buena reacción rápida reacción de parte de motive bueno no por nada tiene 42% de preferencia al público así que el público dice que esta partida se le lleva a motive mira esto eh los sellouts que van en camino para complicar el enemigo van buscando esa tercera la olfatean ya vamos a ver si está haciendo por aquí si spire ya tiene la velocidad si la velocidad terminadísima cae ese prof y cuidado que vienen a hacer las molestias a esta base no hay defensa no hay absolutamente nada y acá motive va a cobrar tenía 19 obreros comienza el ataque salen los sterling ya vamos a ver si van los demás mientras lo van alejando como vemos se lanzan hacia la base cuidado hay un solo canon trata de meterse nuevamente bloqueo de los dioses de parte del señor motive se van a meter los sterling cuidado se logran colar por esta zona ya vimos también la salida de ese corsair vamos a ver si está listo no 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 está listo no está preparado nuestro amigo true va a recibir mucho daño le van a matar al menos dos over creo yo cuidado por acá se lanza el ataque contra ese pylon busca busca cancelarlo acá podría rodearnos el objetivo está puesto en ese pylon y van a hacer todo lo posible cuidado que salió salió el corsair cuando le faltaba nada de vida creo que no fue una buena decisión de parte true alejarse de ese pylon tío bueno ahora lo que hace quiere hacer daño cuando voy no me digas tío el pylon no va a caer el pylon no va a caer no sé qué mala decisión creo yo tuvo para bajarse ese pylon y evitar que salga este corsair que mató su overbler justamente y ahora ha logrado juntar dos corsairs el pylon está sanito bueno bueno si hubiera preferido o sea si no hubiera querido matar el pylon hubiera y acá lo van a cazar está cazado tío está cazado estos scurgees ya se movieron y el fin de la vida de este corsair a menos que suceda un milagro de micro pero tendría que ser un micro pero increíble oh 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 bueno y quién dijo que motive no puede hacer un micro increíble miren acá tenemos un serling más tío por aquí pero ya no puede hacer mucho muy bien miren se puso acá para matar el prof pero bueno no va a poder hacerlo al parecer miren tío el micro de motive y aprovecha esto para salir con los salas como vemos muy bien lo lo va a cazar nuestro amigo true la base que no recibió ni un rasguño acá quiso meter tercera no está minando con estos drones vamos a ver si ya al sacar esto se percata si lo hace se lanza el ataque como vemos pero ya salen los mutas pero ya salen los mutas van a evitar ahí que se pueda colar el enemigo bueno ahí está los celotes cobrando vidas cuidado que dos más se han colado acá la main este celote está muerto está muerto tío pero igual así hace daño true que comienza a perder drones es increíble tío como los errores que ha cometido true no puede ser ese celote estaba muerto si tienen los mutas ahí bueno se durmió true le han hecho un montón de daño pero acá tenemos los corsair ya sacado un montón de scurgeys también y bueno esto creo que favorece muchísimo al protos ahora es que comienza a crear esos gateway con toda la tranquilidad del mundo miren esto es una locura eso va recuperando el escudo ya y está haciendo ahora la el ataque aéreo cuidado con eso se acerca por acá ojo que hay muchísimo esto y que le puede hacer bastante daño acá le va a si lo comienza a matar muchísimos obreros así que le le está cobrando él está cobrando al señor motive que le devuelve un poco el daño mientras que los corsair siguen aguardando saca uno más tenemos aquí y ya acaba la patita de la patita que se acaba a esta la patita de los celotes terminada pero hay muy pocos muy pocos a los como vemos que cantidad de corsair que tiene tiene ocho corsair viene por aquí también buscando esa base buscando una base adicional ha metido esto en macro hot tree y pone también una second colony de protección mientras está sacando esta tercer gas se lanza al ataque ya tiene corsair avanza con el prof y parece que el prof va a buscar expansión aquí a las nueve en punto donde mejor si no es acá se lanza con todos los scorches que caen los minutos que no pueden y se van a lanzar el ataque ya no hay forma de poder atacarlo en de forma aérea ojo con eso va a caer este oberler también se va a caer supply block para un todo nuestro amigo true el spawning cuidado porque es el fire que puede caer muy bien rodea con los obreros los mutas atacando no esto ya se termina tío los drones como caen salen que hacen los drones ahí true vamos tío llora pobre ha perdido un montón de obreros acá le comienzan a matar los corsairs era simplemente que se los lleve ya perdió ya ahora no está atacando podría estar bueno están muertes increíble los que deben tener tres tres dos bueno han caído también los demás porque los obreros le mató todo lo que había acá supply block tremendo 33 29 acá tiene que meter un una esposa tiene hay un valor que no va a poder defenderse tercera paramotives dt ya dt miren esto hay un dt acá y acá lo van a cortar en pedacitos al señor al señor true y acá también se lo va a dejar aquí salieron los over por eso que se tiene que retirar ese dt que lo dejaron a media vida miren ponen la tercera el dt bueno lo deja con tres y este dt acá va a poder cortar todo lo que quiera clave el spire tiene todo el sentido del mundo aunque acá también podría haber matado los serlings cuidado miren esto viene molestando por acá y true que no tiene obreros aquí no hay obreros tío mira eso uuuh muy bien cae ya lo salva y no hay no hay de runs true está sufriendo ya está tercero está consolidada va a meter ahora la defensa lo sabe porque lo está viendo no tiene que meter los canons todavía una buena cantidad de corsair sigue sacando algunos más como vemos viene el transfer también salen los serlings hay dt aquí viene por acá viene por acá ah va a mandar los demás pero hay dt uuuh no se dio cuenta no se dio cuenta se duerme motif acá cuando pasaban en sus narices los drones cuidado acá también igual hay muchísimo muchísimo el corsair los scurgeys caen como si nada eh caen como si nada vamos a perder aquí también un overlord más esto está nuevamente se lanza no hay nada como defender no hay overlord como vemos le van a romper esos shankens para hacer mucho más débil todo esto no está esperando la salida del zhaloth vamos a ver trata de rodear no el shankens que cae y ya no hay como defender 12 minutos de la partida le comienzan a partir absolutamente todo a nuestro amigo True que se va a ir al designer se va a ir al designer vamos por acá las molestias sí sí gg gg del señor bts del señor True así que el primer clasificado ya lo tenemos ya tenemos entonces al señor al señor Lera al señor Lera que pasa directamente a la ronda 16 y el primer jugador que se va al designer es el señor True vamos a ponerlo por acá los results ahí están los results tenemos entonces ganador a Motif que ya está en la ronda 16 pasa directamente y bueno lamentablemente tenemos a True que se fue al designer quiere decir que tiene una oportunidad más como ha sido winners tiene una oportunidad más para poder para poder bueno salvar el honor y pasar a la siguiente ronda así que eso es bueno lo vamos a dejar ahí eso es entonces nos vemos en el losers en el siguiente vídeo con losers mods no te olvides de dejar tu like apoyarnos de esa manera muchas gracias siguiente vídeo acá es el que te recomiendo ver eso ya no es el remastered tv te recomiendo ver en la ronda 16